podrá mantenerlo te ves en independiente piensan en la continuidad de una figura rojos es un placer tenerlos con nosotros nuestro objetivo es simple brindarte información relevante y atractiva sobre independiente según miembro activo de nuestra familia regístrate y comparte la pasión con nosotros el rojo volvió a demostrar su poderío y venció 2 a 1 a gimnasia por la copa de la liga profesional la pasión y el orgullo que sentimos por nuestros colores están más vivos que nunca ahora es tiempo de enfocarnos en la copa argentina el próximo sábado nos enfrentaremos a estudiantes en octavos de final será una oportunidad para nosotros de buscar una copa internacional el año que viene pero amigos no podemos ignorar la incertidumbre que se cierne sobre nuestro plantel jugadores como damián pérez que se incorporó este año tienen contrato que vence en diciembre seguirá vistiendo nuestro manto desde la llegada de carlos tevez pérez parece haber recuperado su lugar como lateral izquierdo a sus 34 años su futuro en el club sigue siendo una incógnita damián pérez que antes fue figura en arsenal de sarandí jugó nueve partidos con independiente pero todavía no marcó ni dio asistencias se convertirá en una pieza clave de nuestro equipo rojos dejad vuestros comentarios más abajo queremos saber tu opinión sobre el futuro de independiente y de jugadores como damián pérez juntos somos más fuertes y